El regidor panista en Guadalajara, Miguel Zárate, critica gestión del alcalde Ismael del Toro. Asegura que en materia de seguridad poco se ha avanzado en la actual gestión. Al presentar su contrainforme como regidor de oposición, Miguel Zárate declaró ante usuarios de redes sociales que el último año de gestión del presidente municipal Ismael del Toro no ha tenido resultados positivos en la seguridad de los tapatíos, puesto que solo el 1% de las colonias viven en condiciones de seguridad y los feminicidios no cesan. Tan solo en la primera semana de julio, cinco mujeres fueron asesinadas. Guadalajara está lejos de ser un municipio próspero que vende la propaganda oficial y aquí algunos datos para asentar el dicho. Guadalajara es un municipio más peligroso de la zona metropolitana de Guadalajara. El 83% de sus pobladores considera que vivir aquí es inseguro, lo revela la encuesta de seguridad pública urbana en el año 2020. En inseguridad, 355 colonias se encuentran en color rojo o anaranjado y únicamente cuatro colonias se encuentran en color verde. ¿Cómo podemos entender que solamente el 1% de las colonias pueden vivir en condiciones seguras en nuestro municipio? Las mujeres tapatías viven con miedo dentro y fuera de sus hogares. El edilpanista agregó que en el tema de la pandemia para la COVID-19, el municipio no ha dado las mejores respuestas, pues tan solo entre funcionarios del ayuntamiento se registraron 189 contagios sin que el alcalde hiciera eco de la propuesta de Zárate para sesionar de manera virtual. Además, cuestionó la tibia intervención del ayuntamiento frente a las gestiones para garantizar que el gobierno federal y estatal atiendan a los afectados por la construcción de la línea 3 del tren eléctrico.